Bueno, muy bien, nos encontramos en esta tarde aquí en la Escuela de Música Municipal Francisco de Sico, donde hay mucho movimiento, mucha gente. Bueno, queremos un poquito que Andrés obviamente nos cuente hoy por qué hay tanto movimiento en la escuela. Bueno, estamos recibiendo un canal de televisión de Buenos Aires que, bueno, se enteró del trabajo que se hace acá en la institución, sobre todo el trabajo colectivo, mancomunado, solidario. Y entonces, a partir de eso, les interesó venir a ver acá, esta institución, ver por dentro qué es lo que ocurre aquí. Bueno, me encanta esto y además que venga otro canal, van a hacer un programa de la Escuela de Música Municipal y la Escuela de Música Municipal es de salto, es todo un orgullo, ¿verdad? Bueno, por ahí uno que es de acá toma dimensión, pero cuando viene alguien de afuera a visitarnos toma doble dimensión, porque esto no pasa en todos lados. Como decía Andrés, estamos recibiendo visitas que vienen a mostrar lo que pasa acá adentro, que es un club de música. Acá la apuesta que hace la municipalidad, la Escuela de Música Municipal, los docentes, las familias, los alumnos, es aprender un instrumento. Yo siempre digo, ¿no? Hay profesores de primer nivel y seguramente van a salir un montón que ya salieron de grandísimos músicos que van al conservatorio y la rompen toda. Pero acá también es una excusa el instrumento, acá se forman seres humanos, esto tiene una perspectiva social. Acá los chicos aprenden a ser personas, aprenden a vivir en comunidad, aprenden a pensar en equipo, a vivir en colectivo, a incluirse. Es muy sano todo lo que pasa acá adentro, así que ellos que vinieron de un canal de Unife, que vienen de Capital, ¿no? Que vienen de Capital, vienen a ver lo que pasa acá, así que los vamos a recibir y a nosotros nos ponen orgullosos. Bueno, y además los vimos haciendo las entrevistas, ¿no? A padres, a alumnos y contando cada uno su experiencia desde su perspectiva. Pues sí, desde el mediodía están acá. Supongo que van a tener 8 o 9 horas de filmación y lo que me gustó, entre otras cosas, es que han filmado el río, han hecho entrevistas en el lugar como para mostrar un poco lo hermoso que es esta ciudad, este lugar. Así que asombrados también ellos de todo lo que ocurre acá adentro, las entrevistas a familias, padres, los chicos, profes, y la cantidad y diversidad de propuestas que hay acá adentro y un poco contando, bueno, que esto no apareció de golpe, sino que hay mucho trabajo de todos lados, ¿no? Y trabajo en equipo, no solamente institucional, sino también trabajo en equipo con el municipio, con el Ejecutivo. Bueno, la verdad que felicitaciones por esto, porque se puede llegar a difundir el trabajo que se hace acá, en otros lugares, y eso también lo enriquece. Sí, estas cosas no se logran ni con los profesoros, ni con la Muni solo, ni con la familia solo. Estos lugares dan sentido de comunidad, y en épocas difíciles, donde los lazos sociales están débiles, están rotos, donde se nota tanta agresividad, además, y sin tornarme filosófico, lo digo en serio, acá se aprende a vivir en comunidad, y esto nos da sentido de comunidad claramente. Acá se juntan todos los chicos, diferentes edades, diferentes géneros, se juntan de diferentes barrios, del centro, de todos lados, y eso habla de cómo debemos vivir, y nos da una buena elección, desde los chicos hacia los grandes. Excelente, muchas gracias.